Lo damos porque era yo, Little John, Fat Joe y no Rieger. Es un movimiento que es sabroso, tiene su coro fuerte, pero yo creo que los jugadores de reggaetón no jugaron sus cartas bien y esa es la razón que el movimiento no está tan fuerte como estaba antes. Porque yo vivo por un dicho que dice una mano lava la otra y la dos se lava la cara. Y la cosa con el reggaetón, lavaron muchas manos a los reggaetoneros y no lavaron para atrás. Eso ahora tiene un movimiento muy fuerte con el mambo. Los dominicanos están, tú sabes, entrando, como dicen ellos, que es heavy. Y imagínate, ahora es un movimiento de ellos. Y yo sigo en lo mío porque lo mío no es un movimiento, o es un movimiento, pero lo mío no es que no porque él hace reggaetón, no porque él hace skunk, no porque él hace dance-up, no le hago música. Y yo creo que ese es donde nosotros seguimos sobreviviendo en la música. Porque la música, la regla de la música es bien fácil. Estás caliente hoy, o entras hoy y te vas hoy. Tienes que sacarle el culo y seguir lo humilde. Mucha esta gente se le... se tira mis pedos más alto que el culo.